Yo, amigo, ¿qué te pasa? Cuéntame, hace tiempo que te veo triste Es que me enamoré sin ninguna razón ¿Por qué no me lo dijiste? Tal vez en mis palabras encuentres solución Prefiero relatártelo en mi canción No, ella la que me pudo enamorar Con mi mejor amigo se quedó Y todo mi ser triste está Pero a ella yo no la pude enamorar Y en mi corazón sembró el rencor Casi destruye una buena amistad Yo sé que te tristece esto que te pasó Porque al igual que a ti alguna vez me sucedió Una chica traicionera con mi corazón jugó Y aunque duro levantarme el tiempo fue que me ayudó Y encontrarás algún amor como el que tengo ahora Si será cariñosa que me quiere y que me adora Yo sé que no me engaña pues me llama a toda hora Y para hacerte franco quiero hacerla mi señora Momentos muy hermosos yo pasé Cuando yo estuve con ella pero la malinterpreté Pensé que ella sentía lo mismo también Pero ella me quería como su hermana y sufrega Yo me ilusioné, luego me enteré que mi amigo era rival Y tanto lo dié, hasta quise golpearlo Eso fue lo que pensé que iba a matarlo Por mi madre lo juré Estaba enamorado, me cegó la estupidez Roba a mi Dios, perdóname Ella la que me pudo enamorar Por mi mejor amigo se quedó Y todo mi ser triste está Pero a ella yo no la pude enamorar Y en mi corazón sembró el rencor Casi destruye una buena amistad Entiendo amistad, ven, por lo que me has contado Que de esa nena tú solito te has enamorado Escúchame chica, no hay algo que no te he contado Dímelo con confianza, sabe que tú eres mi hermano La chica que yo amo, tú la llevas de tu mano Deja todo así ya, aquí nada ha pasado Pero ella la que me pudo enamorar Por mi mejor amigo se quedó Y todo mi ser triste está Pero a ella yo no la pude enamorar Y en mi corazón sembró el rencor Casi destruye una buena amistad Casi destruye una buena amistad G, G, check it out G, G G, G, J P, H, M, G, 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 O, B, G G, E, G, G, O, B, G G, C, E, G, G, C, A, V, G, G G, D, C, D, C, D, C, D